Eh, creo que no hace falta decirlo, pero por si acaso, interminantemente prohibido el uso de térmicas. Soldado Darsan. Dime. Eh, te ruego, es su primera operación contra los terroristas. Afirmo. Lo haremos lo mejor que podamos. ¿Verdad, señor? Lo haremos todos muy bien, ya lo veréis. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, nosotros iniciamos el desvío. Nick, volvemos a continuar hasta vuestra posición. Copy. Eh, interrogo, en un principio, ¿cuánta fue fue respuesta únicamente, verdad? Afirmativo. Tenemos visual del hotel, estamos llegando al punto de control. Recibido. Esperemos que no tengamos que matar a nadie. Nunca he matado a nadie, señor. No se preocupe. No quiero que este sea mi nombre a ver. No, la verdad. Vale, Néstor, súbete a la cota y danos visual a ver si ves algún movimiento entre los edificios. Si me permite, Nelo, debería ser prioridad capturar a esta gente. Afirmativo. Voy a llamar a la justicia. Objetivo prioritario, capturar. Si no es posible, si hay que ejercer fuerza de mortal, se ejerce. Claro, hay que tener en cuenta que tienen rehenes. La prioridad es poner a salvo a los rehenes. Segunda, capturar a los secuestradores. Tercera, si no es posible capturar a los secuestradores, abatirlos. No puede escapar ninguno. Vale, hay información, amplia información. La zona objetivo, la playa, está limpia. ¿Edificios de la zona? En ello. No, Nick. Edificios adyacentes, aparentemente limpios. Mira ahora. La zona de la zona 51. He visto movimiento en el tejado. Está en la región de sur, del tejado. Vale, veo movimiento en el tejado y en las ventanas. Del lado... No. No. Si podéis localizar a los rehenes, mejor. Aquí va a ser difícil. Está para dar la mitad de la ventana, ¿no? Y hay que hacer perna visual. Hay algunos huecos para disparar y poco más. A ver, compañero. A ver, señores. Vamos a sentarnos a negociar. Queremos saber las... Perdona, estaba hablando por la frecuencia que... Hola. Buenas tardes. Soy el oficial al mando de... Me gustaría hablar con el que está al mando... Con el que esté al mando de ese grupo. Bien, ¿me puedes decir tu nombre? ¿Y cómo puedo dirigirme a ti? Te diriges y punto. Bien, por favor, díganme lo que quieren. A ver, te lo tengo que repetir. Pareces tontito, ¿eh? Lo he dicho antes. Vale, el del tejado tiene que ser un bajo. ¿Alguna cosa adicional? ¿Me puedes decir cuántos rehenes tienen? A ver, yo vengo a ti a preguntarte cosas que no te interesan. Aquí lo único que me interesa es a qué hora va a estar Rick con un helicóptero para sacarnos. Si no, empiezan a caer cabezas. Padrillo, si puedes meterte en esa casa, en una posición en la que no se te vea. En esa casa que tenemos delante. Mi segunda negociación es la ropa con la que viene Rick. En tanga. Vemos que es un poco complicado. Necesitaríamos algo de tiempo para poder localizar al Capitán Rick y poder convencerle para que haga acceder a sus exigencias. Pero de verdad no vamos a hacer con esta gente. Perdonad, perdonad. Eh, a ver, veo un poco complicado. Necesitaríamos algo de tiempo para poder localizar al Capitán Rick y poder acceder a sus exigencias. Muy bien, me parece genial. Pero sabe el tiempo que tiene. Procurar ir corriendo. Tienes tres minutos. Si no, te enseñaré ahora al primero que va a caer. Antes de nada, me gustaría comprobar el estado en el que se encuentran los rehenes. Mira, mira el que te traigo. ¿Lo ves como lo tengo? ¿Dónde está usted? En la puerta principal. Vale, veo un rehen. Han sacado un rehen. ¿En qué estado está? Dos tangos en la entrada. Vivo, lo tienen apresado. ¿Lo veis? Hay dos tangos con él. Lo vemos. ¿Cuántos más tienen en su poder? Eso te le he dicho que ahora mismo no te incumben. Eh, quiero... Eh, Néstor en cota 51. Tengo un visual al tirador del teléfono. Perfecto. Padrino en posición. Están concentrados al eco con nosotros. Tienen un rehen. Recibido en la parte de su whisky, en las ventanas no veo mucho sitio. Thank you. Para que veas que no es muy broma, eh. Que nos ponemos calentitos y empiezan a caer aquí calentas. Vale, el CIO, el CIO, el CIO, el CIO ha disparado al pertencia. No ha matado ningún rehen, ¿verdad? Desconocemos. Si... Si matan a un rehén, no podremos acceder a sus exigencias. A ver, aquí las reglas las pongo yo. Eh, no me vengas con... Con normas que... Que nos quedamos solo aquí rápido. Tengo a mis compañeros con el gatillo fácil. Repito, si matan a un solo rehén, no se accederán a sus exigencias. A ninguna de sus exigencias. Procederemos al asalto. Muy bien. Pues tener en cuenta la... Lo que puede ocurrir aquí. El baño de sangre y las autoridades que tenemos para eliminarla. Señor, tengo un tango en el tejado. Lo tengo visual, lo tengo visual. Ese tango está localizado. Han vuelto a entrar al edificio con el rehén. Perdimos visual del rehén. Solicitamos órdenes. Te ruego, ¿se estáis moviendo por el pueblo? Te ruego, prioritario, prioritario, ¿se estáis moviendo por el pueblo? Sí, nos estamos moviendo por el pueblo. Estoy intentando buscar los rehénes. Vale, Darson, me muevo a la derecha. A ver si podemos acercarnos... Sin que nos vean, ¿vale? Tengo que arrastrarte. Llevamos dos minutos esperando. Y no escucho helicóptero, no escucho nada. Me parece que este negociador no me gusta ni un pelo. Pues me vamos mirando. Si no, que te dé una mano, padrino, con la negocioña. Así puedes centrarte en organizar a la gente. Padrino, ¿puedes iniciar un poco? Mierda. Sí. Sí, mira, voy a empezar a negociar. No quiero hablar contigo. Que se ponga tu jefe. Soy yo el que está al mando de este operativo. Esta negociación. Pero si acabas de negociar conmigo, voy a ordenar a otra persona que se ponga. Padrino, dale una mano a Anelo. Sí, sí, muy bien, güey. A ver, soy el segundo negociador. Vamos a ver, coméntame. ¿Qué te ocurre y por qué estás tan nervioso? Yo no estoy nervioso. Te noto nervioso. ¿Vale? Así que vamos a tranquilizarnos todos. Ustedes quieren... Dígame. Dígame. Ya veo que me estás psicoanalizando. He estudiado para ello, sí. Vale, pues señorita psicóloga. A partir de ahora me parece que sea señorita psicóloga. Me parece esto mismo, caballero. Señorita psicóloga, lo que queremos es un helicóptero en menos de tres minutos con el señor Rick como piloto en Español Menores. Vale, en vez de tres minutos, ¿me podría dar cinco? Hace falta que el helicóptero repose. Bueno, podemos ir a cinco, pero que sepas que tendrá un rehén menos. Pero, caballero, ¿por qué tenemos que llegar hasta ese límite? Solo le estoy pidiendo cinco minutos, nada más, ¿vale? Y le prometo que llegará a su transporte. Por lo pronto, vamos a hablar del primer transporte. Ese vehículo que estoy viendo, tráemelo y déjamelo aquí cerquita. Desconozco qué vehículo, caballero. Negativo eso. El que tenemos a la puerta principal. Lo puedo dejar sin munición. ¿Qué hacemos, señor? Si queréis, lo puedo... Negativo, está artillado. Lo siento, pero no es posible darle el transporte, el vehículo. Podríamos hacer que ellos se acerquen y ahí pillan a los rehénes. ¿Le puedo dejar el vehículo sin munición? Ni siquiera la que tenga dentro de la... Vale, entiendo que no me lo puedas dar, ya que está artillado, pero quiero ver como... No lo quiero ver aquí. No lo quiero ver aquí, ya que... Ya que puede ser una amenaza para nosotros y para mis compañeros. Señor, ¿retiramos el vehículo? Afirmativo, retira el vehículo. Vale, pues, me veo. Vale, ya he dado el aviso de que se retiren. Espero que así, por lo menos, esté más contento y me dé unos minutos más. Muy bien, pero... Quiero que lo quitéis de ahí, de la visual, y que pongáis dos ruedas en la zona visual, cuando desmontadas. Eh, señor, ¿qué le digo? Traenos una rueda de vuestro coche. Traenos una rueda de vuestro coche. Vale, vamos a proceder. Uno de los coches. Eh, Darsan, acércate el ruedero. Esto con tres ruedas se mueve. Esto con tres ruedas se mueve. Por cierto, dile a tus amiguitos de la zona oeste que se quiten de ahí. Que si creéis que somos tontos y que sean un poquito más sigilosos. Lo del... Vale, no se preocupen. Dile que en esa zona ya no hay siete. Me parece que van a tener la ventana cubierta. Vale, eh, entiendo que con sus peticiones realizadas hemos ganado los seis minutos que comentamos. Antes. Sí, habéis ganado tres minutos y... Le he metido un minuto para allá y ha colado. Un rehen muerto. Un rehen muerto. Suspendemos negociaciones. Si quieres se puede acercar a uno de vuestro compañero a recogerlo. Vale, eh, sí. Deme un segundo y me acerco, ¿vale? Ya voy. No habrá un fuego. Vale, eh, falso. ¿Abatimos ya o...? Sin armamento. Interrogo, señor. Néstor, Néstor, si puedes abatir al que están en la azotea, abátelo. Ahora mismo no hay ninguna en la azotea ni ningún balcón. ¿Darson? Ah, vale. Vale, nos vamos a mover ahora, eh. Dos del coche estamos listos. Jefe, puedo pillar la pared, eh. O eche. Uy, ya se ha ido, eh, que sale. Jefe. Mierda. Otro árbol. Otra. Vamos por aquí pegado. Estoy vivo. A ver, eh, ¿estamos recibiendo fuego? Eh, desconozco. Yo, eh, os prometo que yo no estoy dando ningún fuego. Bueno, pues si tú no eres, dile al domingo que deje. Tengo en la entrada. Eh, estoy negociando, Nick. ¿Puedes encargarte? Estoy muerto yo. Dile a tu conductor, que es demasiado topo. Estoy separado de todo el mundo. Que alguien que esté por allá, cerca de los... Para... Querer jugármela. Es que yo estoy con Darsan solo. Estamos separados también. Vale, Nelo, eh, ha... Vale, no se preocupe, caballero. Los fuegos, eh... Debe ser algún problema, que... Desconozco lo que ha ocurrido. Pero no se ponga nervioso. Si... Si... Si el problema... Si el problema... Si el problema... ¿Eh? Si quieres... Vete tú en cabeza, porque yo estoy hablando... Voy con cuidado. Intenta que no te vea nunca. Estamos acostumbrados. Si... Si... Repito la malla. Eh... Necesito que me subray. Des... Desconozco, no, no. Intenta conseguir a otro grupo y... Y... Y muévete con ellos. Es que estamos... Estamos separados. Estamos... En el número. Vale, entiendo... ¿Por qué estáis abriendo fuego? No lo entiendo, caballero. Estamos dando ya el transporte. Ya... El transporte... No, el transporte déjalo. Ahí... Déjalo ahí. Déjalo ahí aparcado. Déjalo ahí aparcado. Déjalo ahí aparcado. Vale, vale, vale. Y... Ya he pedido el helicóptero y al... Rick... Eh... Ya está en camino, ¿vale? Tardará un poco. ¿Qué pasa? Es que estamos recogiendo el cadáver. Estamos recogiendo el cadáver de la víctima. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Tú avanza y yo te sigo tú. Que no te vean. Bájense del vehículo. Dicen que se bajen del vehículo. ¿Tu compañero de atrás también? Ya he dado la orden. Que yo no estoy con ellos, ¿vale? Yo estoy en otra zona segura. No puedo acercarme. Pero, por favor. Que nadie se ponga nervioso. Y que nadie abra fuego. Que... Acababan de abatir a Saigon. Acababan de abatir a Saigon. En la entrada principal. Venga, a los de esta. Que vamos abajo. Escúchame, padrino. Dile a los de tu equipo que... Había gente muerta que está... Está siguiendo jugando. ¿El qué? ¿Cómo? Que hay gente muerta que sigue jugando. Eh... No sé. Yo no veo... Pero lo comunico. Hay quien está jugando todavía ahí. Velasco. El único muerto que hay soy yo. Y me estoy marchando. Yo estoy operativo. Pero claro. Si no... Seguro que eres tú nada más el único. Eh... Por la información que yo tengo hasta ahora... El único que ha caído soy yo. Y estoy marchándome. Dile a Nono que se vaya, hombre. Que le he matado. Que has revivido. Nono, te han alcanzado. Nono, te han alcanzado. No. Entra, entra. Puerta despejada. Puerta principal despejada. Muerto Gallifante. Muerto Gallifante. Cuidado con la planta baja. Puerta principal despejada. No, no. Te han alcanzado. Cambio. Velasco. No, no. No, no. No me responde. Posiblemente esté muerto. Ya. Otro latido en segunda planta. Estoy herido. Pobre... Es agua, terraza. Entro. Quienes siguen en pie. Estamos saltando por la puerta principal. Padrero. Muchos movimientos de radio, pero nadie hablando. Termina planta, tango. No, no. Estás en pie. Morrojo, tango. Según dicen, no, no. Estaba muerto. Nos están tirando granadas. Nos están tirando granadas. Velasco, alguien nos ha lanzado granadas. Vamos a intentar entrar por el otro lado. Velasco, ¿tú estás vivo? Sí, estoy vivo y también la has cruzado. Pues la granada esa no fue nuestra, eh. Tango batido en segunda planta. Eh, también os digo. Bueno, hay otras cosas que no son granadas. Vale. Cojón. Estoy arriba del todo. Yo también estoy arriba. Acabo de batir a uno. Hay un rehen en la primera planta en el extremo norte. Sí. Salgo, Balcom. Te tienes que ir fuera, sí. Te guarda el arma y... Por cierto, Velasco. Podrías habernos puesto la banda de la parte más cercana. Por movimiento en las escaleras hacia la segunda planta. O quédate en bolas y te sale fuera. Pues yo te voy a disparar. Zona Norwiski del complejo. Pues claro, estamos al lado norte del edificio. Segunda planta. Ah, quizás dice. Sueña es favorable. Mandilla… Señores, la bandera es la misma. O sea, aunque sea roja aunque sea azul. Podéis coger y volver a base. Es que no sé dónde está la roja. ¡Gracias! Interrogo, ¿dónde nos vamos los muertos? Para todos los que estén muertos... ¿Qué? ¿Bandera? ¿La bandera es roja de fuera? No entiendo Da igual qué bandera sea, ¿vale? No importa si es roja o azul Se ha aparecido en la puerta oeste Oye, me ha disparado un civil, tío Me porta bien, me porta bien de te disparar a la cabeza Ah, ¿qué eras? ¡Hostia, hijo de puta! ¡Claro, claro! ¡Qué buena, loco! Entrando por la puerta oeste Yo estoy vivo Yo estoy sacando un rehén Estoy sacando un rehén por la puerta principal Pero estoy herido y voy a caer en breves Lo saco por la puerta principal del vehículo Lo saco por la puerta principal del vehículo Tienes que quede tan pillado ya Sí Sí, no, le... Le he tirado al cuadrino Pero le he disparado ahí para la cabeza ¿Editáis apoyo limpio al centro? ¿O me quedé sigo guiando? Ha muerto, ha muerto de las heridas Y ahora no me lo ha curado He morido Me he desmayado Me he desmayado ¿Pero por qué no te has curado las heridas? No, no tenía venda, pero se me olvidé de coger venda Me olvidé de coger venda Yo no llevaba nada Yo no llevaba nada Yo me he tumbado Yo me he tumbado A Nelo y a... ¿Quién es el de la gorra verde? ¿Quién es? El de la gorra verde quién es Quién es yo, es que no veo nombre ¿Velasco? Ah, entonces... ¿Te maté yo arriba? Madre mía, arriba sí Ay, qué bien, ya me puedo ir a dormir Venga, señores Limpiando No, no, sártelo ¿Visisteis apoyo mío? No, pero está muerto, sártelo Que lo he matado dos veces Qué poca vergüenza tiene, vete pa' que andas No, no, si reaparece eso, es que ha muerto Madre mía ¿Qué? No... He pillado uno Después le dispararon al chaleco Me dispararon a la cabeza, lo pillé por la espalda Ha sido buenísimo, eh, ha sido buenísimo Me entiendo que vamos Vosotros, ¿no? Están sin las secuelas No, ya estaba tocado de antes Pero tú me terminaste de... ¿Pero de hecho me has terminado? Os ayudo a limpiar si queréis No sé cómo... Es que íbamos a poner un chaleco del hombre muerto Es un chaleco Y... Interrogo, ¿queda alguien de caco? Oye, oye, oye... Y cuando coge el pulsador del muerto lo que hace es activarlo Vamos En el momento que muere, pues... Flota Hostia Eh... Tirador acercándose por la... Sureco... Eh, Velasco Vamos a quitarnos de la entrada Y podemos dejar a los demás jugando ¿Pero queda gente de los tuyos? Pero no, eh... Yo he salido de fuera Yo todavía estoy vivo Pregunta por radio, coño Yo también estoy vivo, eh ¿Pero seguimos jugando? No, no, no Interrogo Uy, que sí, que baja Joder, cuando me han herido la primera vez... Creo que nadie se queda ¿No ha quedado nadie? ¿No ha quedado nadie? Parece que no ha quedado nadie salir fuera ¿Eh? Espérate, espérate Todo buen trabajo, chicos Hemos... Hemos jalado Ah, WP, ¿no? WP Easy, easy Hasta aquí Señores, te cuento de... Los iniciales reventaron a casi todos No he pegado ni un tiro Ha sido buenísimo darse a la entrada, eh Ha sido muy limpia, eh Y, además, creo que no nos han visto No nos vieron entrar, eh Yo creo que no No, no, que coño Si no, que más Yo creo que no nos han visto Allí por el burrito Buah, era la clave esa La verdad Es lo que te estoy preguntando Estaban permitidas las claves Sí Porque en las claves, sí Lo que nos han permitido es a la grabada Por eso Nosotros tenemos un rifle Y vosotros te hay lágrimas No, no me jodas No, no me jodas No, no me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Hemos dicho Eh, cacos Invertimos papeles Con los polis ¿Vale? Ahora los negociantes Eh, un segundito Bueno, no, un segundito Cuando estemos nosotros en la zona Ya... Os muevo la peña, ¿vale? Para que empecéis a hacer lo que ustedes... Hacemos una cosa Que publican Por el mismo criterio que usamos nosotros MP7 no es calibre bajo MP7... Sí, hombre ¿Es verdad? ¿Es verdad? Hemos dicho arma de 70 La P90 Eh... Bueno, el P90 no sé Os diría que el MP5 por problema Pero bueno... Lo que nos da el P90 también La diferencia es 9mm y un 45mm Pero es que la escopeta ha terminado Tiro de cerca O sea, es lo mismo Botes de humo sí se puede, ¿no? Sí Sí, sí Ah, ¿sí? Vale, vale Lo que no se puede son... Vale, vale Lo que no se puede son ni granadas Ni... Ni aturdidoras, ¿vale? Las aturdidoras más que nada por el daño que produce ¿Han comentado que valen las minas? Soy yo, soy yo Las claymores, sí No veo el nombre ¿Qué? Las claymores o las de cable Vale, señores, los que hemos hecho de caco Nos vamos a la bandera y donde pone poli base Nos vamos, ¿vale? Pero una cosa, una cosa Que nos dejen una equipación de poli Para no hacerla de cero Te la dejo... Te la dejo la mía Sí, para no tener que hacerla de cero, ¿sabes? Y así... Te la... Te la dejo en la... Te la dejo en la... ¿Vale? 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 Vamos a empezar a rellenar la... La mochila de todo lo que viene a ser explosivo... Vale, ya lo tienes el mío también Venga, señor Que pueden mantener las armas... Lo único que hay que ponerse es un uniforme civil y una bandolera Una pregunta... Ah, no, es el del franco Sin chavecos, sin chavecos Vale, gracias padrino Venga Velasco, ¿verdad si ves? Velasco Te oigo, dime Te oigo, dime Venga, luego tenemos que mantenernos en el hotel o podemos ocupar otras escuelas En el hotel, capítulo Si no va a desplazarse... Si, no va a desplazarse... Nada, nos tenemos que limitar al hotel No te voy a coger ni munición, mira ahí con una escopeta de dos señalas Ahí te lo ves A lo... Ojo... 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 Mira, con esta viagra... Ojo... Ojo... Mira el que tengo puesto... Oh... Oh... Mira los uniformes estos... Cartuchera se puede, ¿no? Sí O cinturón... Sí, sí O sea, chaleco normal no, ¿no? Que no... Que no de protección Vale, vale Os lo digo, ¿eh? Donde... Es que donde me ponga yo, no acerque ahí Jajaja 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 Esa parte... O sea esto... Con este estudio... Se me ha dado yo aquí graveyard Wiga Jajaja Jajaja Vale, ¿fuera se pueden quedar? ¿Podemos salir alrededor? Deberíamos limitarnos a la estructura Ah, vale, vale, venga, me quedo dentro Yo pondría en una habitación de los Rehenes y los pondría con Claymos en la entrada A ver, por cierto, los Rehenes, ¿dónde están? A ver, no se los tendrán que poner, entiendo Se los pondría un par de Claymos en la entrada y si no se los son avisos, se los come y ya está Voy a coger uno Vale, ¿dónde ponemos los Rehenes? Hay uno aquí, ¿eh? Solo hay uno, creo En la planta arriba, en la planta arriba Vale, pero ¿vamos a poner entonces Claymore en la puerta de esa sala? Para llegar a las escaleras Bueno, yo voy subiendo y ya miramos arriba ¿Aquí mismo? Yo creo que sí Bueno, sí, vale Ahí escondí Y si quieres, mira, ¿tienes Claymore? No, dime si le voy a poner ya Claro, mira, la pones aquí dentro ¿Dónde está? La pones aquí dentro, aquí Y sales por la ventana para que no te detone Y avisamos de que nadie entra en esa sala A ver, lo de las minas Vale, vale Pues voy a por una Voy a por una Eh, vale, señores Recuerdo importante Nos morimos Salimos Recibido Listo, listo Claro, salte de esa frecuencia, Poleo Joder, cabrones Que os escuchamos todos Por eso os lo digo Era para engañar Y salimos por la ventana Pone un asignado a cada lado Y listo Hostia Eh, igual Bueno, pero ya se tienen que molestar O sea, es que Es más, no pueden salir Si no tienen el ring ¿En frecuencia? ¿Me escuchas? Bueno, a menos si la sacan, sí Salí, salí, salí ¿Me escucháis? Sí, sí, sí Eh, pongo Mina antipersona Por donde hemos entrado O para que no Hostia, se ha bogeado No, no, no pongas la mina Espérate No, no, está, trocala Pero para colocarla Ah, vale, vale No, no, no Bueno Sí, sí, dale, dale Pero salte Ah, vale ¿Por qué te oigo tan bajo? Vale, importante Que nadie entre en la sala Bueno, me voy a quedar en la entrada Para que nadie entre Porque la van a liar Hay minas en la entrada del civil El rehen Tengo otra actividad Otro rehen Hostia, cabrón Aquí no las pongas, loco Hostia Bueno, bueno Ya me quedo yo aquí entonces Para que nadie Te escucho súper bajo Está la cinturra Ah, vale, vale Esa, yo digo Bueno, ¿qué canas tenemos de radio? 55 Vale Vale, recomiendo que nadie suba Al centro de arriba De la segunda planta Porque está Hay minas Joder, miedo Me dais Creo que va a quedar fuera del edificio No, no Toda la planta de abajo Está limpia Creo Es que Polio está aquí Poniendo un montón de minas Voy a poner un montón de minas Voy a poner un montón de minas Ahora mismo Que nadie se mueva por las escaleras laterales Solamente utilizar las escaleras centrales Las escaleras laterales Vamos también a colocarle minas Entrada De sureste Mina Antipersona Planta baja Cuando me digáis Hago contacto Una pregunta ¿Cuál es nuestra lucha revolucionaria hoy? ¿Qué queremos? Buena pregunta ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué hemos secuestrado a esta gente? No, Ascensor no Calla Dinero Paz en el mundo Ten cuidado Ten cuidado Me dan esas palabras Ten cuidado Ya estoy corriendo Vas a negociar tú No, Nick A ver No parece Me apetece Que rola de eso Si, si, si Adelante Pues no sé Improvisa Lo típico Dinero O que tenga que venir Kyle O algo de esto ¿Sabes? Yo qué sé Como hicieron ellos Está guay Vale Voy a hacer un mensaje Un mensaje Trampa Por el canal 50 Que alguien me llame la atención Una vez que lo haga Vale Lo dicho Nadie se mueva por las escaleras centrales Nadie se mueva por las escaleras centrales Poleo 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 ¿Qué estuvo yo? ¿Vale? Tampoco te pongas a hacer eso Hombre Sé que lo has hecho a posta Tampoco hagas eso Todo el mundo viendo muy bien por donde camina Que nos conocemos Sí, que al final morimos nosotros solos La semana pasada La semana pasada Hice un testeo De todas las minas que hay en el juego O sea que he colocado algunas Que son invisibles totalmente Joder ¿Estamos todos listos ya? Cuando me digáis Padrino, listo Por cierto, no mando yo No mando yo No, no No sé Yo diría que más o menos Separados no por el edificio Cada uno que juega en un sector Porque mandar aquí va a ser un poco complicado Que vayan diciendo a la gente Donde ven los enemigos y demás Y listo Yo estoy en la pared Vale, ya ha picado aquí una mina Venga Se pico la mina A respawn Y que la vuelva a poner No, no, de pata Ya la corto Hazte por aquí Por donde ha enterado Por donde ha enterado Pero quien ha Por aquí Por aquí Ten cuidado Que alguien revienta Cuando ya empiece la partida Se jodió Sí, sí, sí Porque madre mía En cuanto muráis Y hagáis respawn Toca salir Hostia, el civil ha muerto El civil funciona, gente Sí Está comprobado Vale, importante ¿Hay algún civil vivo? O que está muerto Tengo yo uno abajo En la primera planta Vivo Tenemos a dos civiles Entiendo Uno a un muerto Cuidado Ya, ya, ya Dígame ¿Qué importaría darnos Dos rehenes más? Audio de vehículo Voy pa' Claro, pero es que el rehen Ya si no Bueno, sí Interrogo ¿Ya vienen ya? ¿Empezamos? Que yo sepa no Vale, vale Vale, tenemos un rehen en la parte de enfrente Dos rehenes en la parte de enfrente del edificio Marca rápido un mapa, porfa Voy, voy a por ellos Visto, visto Voy a por ellos Voy a por ellos Atención, atención Atención, atención Me recibe alguien ¿Quién habló? Habló por 50 ¿Comenzamos la misión o no? Aquí el frente de liberación de Altis Tenemos a tres oficiales La policía de Altis capturados Y algunas son La inmediata liberación de la ISA ¿Me puedes quitar una? ¿Faltrán? En efectivo Un vehículo para escapar Un millón de dólares Cuidado, Nick Que es el AUVP este Aquí La almirante de la Real Fuerza Policial De la localidad En primer lugar Informarle de que Por favor No se precipite En ningún tipo de intervención Violenta Oigo vehículos Vale En segundo lugar Como usted entenderá Tendremos que llegar a un acuerdo No le puedo conceder Todo lo que usted quiere Disculpe para adelante Pero desde aquí Cuando pone usted las condiciones Le ha dado bastante claro Dinero Escape Y la liberación de nuestro pueblo O se van a enterar Vuestros tres oficiales Podemos dar muestra de vida Menos de una A forma de una mano Recién amputada Ustedes Por favor Tengo más que claro Que ustedes son más que capaces De cualquier acto violento Eso está Más que claro Usted hombre Ya está dispuesto a hablar Le espero en el hotel En la cara Noreco Podemos hablar en persona Si usted lo desea Es un mal rollo ¿Eh? Me poleo Es un mal rollo Que te quedara Tú Aquí siempre se trata De buscar una solución Cierto De ver quién sale Vivo o muerto Ustedes Voy a dejarlo aquí Caballero Le puedo conceder Ciertas Vendas Pero No lo ponga Falta otro Creo que falcata Por favor Desista de inmediato No puedo llegar a los No Fuera de rol El logo Osbrey que acabé de pasarnos Vuestro ¿Verdad? Negativo No, no Negativo Copy Ya sabes cuáles son nuestras condiciones Le voy a poner la ventana Para que lo vean Vale, perfecto Sí, sí, sí Simplemente Por favor Repítame Las condiciones Porque Primero has dicho Una cantidad de dinero Luego me ha dicho otra Es que hay algún tipo De conflicto Hay inflación Bueno, es que A ver si va a haber Algún tipo de problema Entonces te demimos ¿No se van a aclarar? Sí Exigimos la liberación Del pueblo de Altis Un millón de dólares En efectivo Y un vehículo Para nuestra escape Espero en la cara nor Eco del edificio Para hacer el intercambio Tienen cinco minutos Antes de que comenzaras A cortar barros Necesitan algo de comida Bebida Algún tipo de No sé Algún tipo de viveres Mujeres Cuando acabe esto No los podemos Comerciar todos nosotros No se preocupe Vamos a ver De acuerdo Vamos por partes De acuerdo Vamos por partes Puedo acceder A lo del helicóptero A lo del vehículo Un vehículo terrestre Un helicóptero Me da igual una cosa Yo me pase Quizá para ustedes La mejor opción Es un helicóptero Litterbeer Litterbeer Nada de eso Mi pueblo está aquí al lado Yo quiero un camión Para escapar todos nosotros juntos Y disfrutar de tener ¿Me traen ahora mismo Un autobús Lo que sea Un equipo montero O dos Y nos vamos nosotros A partir Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde Pero dónde quieren ir ustedes? ¿Cuál es su localidad? Nosotros somos del pueblo De Alves Y vamos a liberarlo De vuestra opresión Escucha Pero si somos De la democracia ¿Usted qué está diciendo? Por favor Somos el pueblo Liberador Llama a democracia Al gobierno Los oligarcas Mire Con el mero hecho De que estar usted Simplemente aquí Debatiendo Bastante libertad tiene Si fuera esto Una dictadura Ya le habíamos tirado Aquí abajo Así que por favor Negócio Hablo con usted Porque tengo un fusil En las manos Y no lo voy a dejar Hasta que seamos La escalera Vale, vale Muy bien Vamos a hacerle una pequeña Muestra de fuerza A ver si usted es capaz De desistir Cuidado con las muestras De fuerza O la pilla Uno de vuestros funcionarios Te rogo Sacamos algunos Los renes Para demostrar Que estamos dispuestos A matarlos Si Vamos a hacerle Un paripé Un poco de fiesta Pídele que Poner uno en la puerta El ren de abajo Los de arriba No se pueden sacar Fuego, fuego, fuego Disparo, disparo Fuego ¿Alguien herido? Hemos escuchado disparos Como veamos algún movimiento Extraño vosotros Comenzar a meter redes Darzan, verde Vale, verde No, verde Caballero, caballero No hemos sido nosotros Repito Padrino Verde, verde Tratando de Buscar una solución Si queremos un ren Ponerlo a la puerta Queremos entrar En conflicto Pídele que se acerque Uno a la puerta Para que sea en persona Cara a cara Y le pegamos Desarmado El conflicto ha comenzado Con vuestro fraude De democracia Traednos el dinero Dadnos la libertad Y danos un vehículo Intentar buscar Donde está el francotirador Que seguro que es Velasco Y estarás con yo por ahí En algún sitio Yo le puedo dar algo Pero por favor Deme usted Alguien Un ren Por favor No, si Necesito una muestra Por ejemplo Velasco se va a poner Para el norte Vale, se lo vamos A vuestra Enterito Yo estoy buscándolo Por el norte El ren Abajo Disparanos Disparanos Están disparando Por la zona norte Vale, vamos Vamos a matar un Puede que sea Para despiste Para entrar No somos nosotros No somos nosotros Por la zona norte Por favor Mentís Mentís Como vuestros Políticos Traednos un ren Aquí abajo Anda Señores No, en el momento Del azar Vamos a pasar Susurro O divertidamente Vamos a pasar Susurro El Caballero Les repito El de abajo Está jodido Está mirada Son personal Civil que hay por la zona No sé si sabemos Si son cazadores O es algún tipo De personal Pero no somos Oye, atentos porque, si, amamos un juego de... De... pa' engañar, eh Eso es lo que decía Usted que hace lo mejor que yo, sabrá que tipo de animal se cazan aquí Hay que usar el calcane Mira el cita y no que no sabe una puta mierda del campo La OTAN no te enrolaba La OTAN no te enrolaba Vale, el momento que quise el asalto en la vivienda El helicóptero ese no es nuestro, eh El helicóptero no es nuestro, igual que el... El helicóptero no es parte de la... Ok Atentos por si intentan entrar con helicóptero en la azotea Off roll ese helicóptero ¿Qué pasa? Vale, están lanzando... Están lanzando... Están lanzando... Por favor, por favor, ese helicóptero fuera del helicóptero ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El helicóptero aquí, por favor, fuera del helicóptero El helicóptero, fuera del helicóptero Humo rojo en zona sureco El helicóptero de la planta superior está bloqueado Me... 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 ok Me comunican que es prensa, me comunican que accesa Humo rojo en la zona donde había estado, eh... Néstor, de tirador Señor, o se va el helicóptero o abro fuego Estoy muy nervioso Se están liando, se están liando Esto ya es... se está bajando... Abrimos fuego, abrimos Están arriba, están arriba Están arriba Un momento en la parte de arriba que tenemos minas en la escalera No os mováis mucho Están arriba Zona Norte No entréis a los dos en los locos Que buena, loco Oh, qué buena, loco Fsssss Cjem Parece que han intentado entrar Fuera, fuera Tienes... Tenemos a los... Otro metido No, no no... Para no molestar joder que no me maten como puedo ¿dónde están? en la zona central nada, tengo que un caer aliado vehículo en la puerta, vehículo en la puerta, artillado intentan estrellar un vehículo contra la puerta, y ahí está artillado situación joder, loco, como entra ahí, tío joder, ya lo acabo, tío vamos, encontró ahí ¿quién está en verde? no, no, ¿quién está en verde? no, no, ¿quién está en verde? ah, ¿eras tú? cabrón, Nick yo estaba mirando, estaba observando a ver quién entraba para las minas, tío es que se le ve corriendo, tío, lo tengo grabado es que quería, quería ver quién se la comía y me quedé grabando arriba ya, ya, si te vi corriendo, digo, hostia y a mí, el efecto, lo hacen las minas ha estado bien, ha estado bien yo le dije, yo digo, señor, me estoy poniendo nervioso voy a abrir fuego al helicóptero, dile que se vaya y abrí el fuego, pero me viste tú y me mataste sí, yo estaba arriba, y me mataste dos veces, cabrón ¿quién pilota, Velasco, no? no, no, ¿quién pilota? no sé, quién era ah, Robert, seguro sí, Robert, Robert no me lo imaginé puto Robert ha estado muy bien, ha estado muy bien pero vamos, que creo que están todos los renois muertos, ¿no? sí, 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 habéis ido a saco por nosotros, eh y está todo grabado joder 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 no, no disparas, que engañas Los confunde Hombre, el negociador Hombre, el negociador Hombre, poder se puede Porque si usan las escaleras O miran los helicópteros como lo hicieron Y si no, escalera táctica Sí, muy bien Yo he entrado, pero he entrado comiéndome una He entrado a pedazo Y aún así has durado, cabrón Porque te metes un cargador Ha estado muy bien, voy a dejarlo por aquí ya Pero es que ha durado mucho